Ven, vamos a caminar, volver a respirar, liberar los miedos No tienes que fingir si duele sonreír, el amor es el remedio para empezar de nuevo Ves, se empiezan a borrar, a desaparecer todas mis cicatrices Los besos que me das comienzan a pintar de luz mis días grises Mis horas más felices, ya pasará el aguacero Me quedaré a tu lado, aunque la vida se nos parta en mil pedazos No quiero pensar demasiado, sé que tenemos más futuro que el pasado Dame la mano, yeah, vamos bailando Te doy mis ganas, me das tus alas, sigamos soñando Sé que en el camino tú y yo perdimos fe y nos hemos lastimado No quiero que la culpa nos ahogue y nos robe todo lo que hemos creado Tú sabes cuánto te amo Me quedaré a tu lado, aunque la vida se nos parta en mil pedazos No quiero pensar demasiado, sé que tenemos más futuro que el pasado Dame la mano, yeah, vamos bailando Te doy mis ganas, me das tus alas, sigamos soñando Ya pasará el aguacero Me quedaré a tu lado Aunque la vida se nos parta en mil pedazos Aunque la vida se nos parta en mil pedazos No quiero pensar demasiado Sé que tenemos más futuro que el pasado Dame la mano, yeah, vamos bailando Te doy mis ganas, me das tus alas, sigamos soñando Hay más futuro que el pasado No te lo pienses demasiado Si tú no estás aquí a mi lado Hay más futuro que el pasado